Soy como el agua en el río, canto alegre, canto amido que me inspira a seguir en armonía con mi gente. Esta es mi tierra que me adora, principio y fin de sonora. Soy de San Luis, río Colorado, en donde escribo mi historia. Entre calles polvorosas jugué y crecí con mis amigos. Fui dejando la inocencia y las risas del ayer. Por el kiosco me paseaba, las mujeres admiraba. Sus sonrisas me inspiraron para hacer esta canción. En la quietud de mi nostalgia, recorriendo sus poblados. Imagino en el mar del Golfo, atarte el Ceres y Zaguaros. Esta es mi tierra que me adora, principio y fin de sonora. Soy de San Luis, río Colorado, en donde escribo mi historia. Soy como el agua del río, canto alegre, canto amigo. Que me inspira a seguir en armonía con mi gente. Esta es mi tierra que me adora, principio y fin de sonora. Voy de San Luis, río Colorado, en donde escribo la historia. Hola, buenos días, buenos días, muy buenos días, San Luis, río Colorado, sonora. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos, bienvenidas. El noticiero es el pulso de San Luis. Su amigo y servidor Goyo Vargas nos saluda como todas las mañanas. Y me acompaña al tiempo, por supuesto que la acompaño con un gran placer. A mi amiga y compañera Lupita Chávez. Lupita, excelente. Hoy es martes. Martes, creí que era lunes. No, es martes, ayer lunes desfilaron. Fue domingo prolongado, ¿no? Fue domingo prolongado, un fin de semana largo, muy largo. Y ayer el desfile que estuvo aquí por las calles de San Luis, río Colorado. Y pues hoy martes ya medio cansados los chamacos que desfilaron y los papás que acompañaron. ¿Tú fuiste? ¿La acompañaste? No, no les tocó desfilar a mis hijos en esta ocasión. No quiso ni ir mi hijo. No, a mis hijos no les tocó desfilar en esta ocasión. Pero pasé por ahí por donde estaba el desfile. Se veía bien. Padre. Padre, se veía bien padre. Padre, padre, padre. Ahorita les damos imágenes del desfile. Padre estuvo. Sí, entonces ayer lunes, hoy ya martes, ni te casas, ni te embarques. Por favor, guárdese para el día de mañana. ¿Sí se va a casar? Resérvese para mañana miércoles. ¿Sí se va a casar? Ok. Sí, resérvese para mañana miércoles y se va a casar. Y saludamos a Baja California, a todo su valle de agricultores y ganaderos. También saludamos a la capital, muy peleada por Tijuana para ser la capital, quitarle el título. Pero ahí sigue de capital mexical y haciendo bien su trabajo. Y saludamos también a toda la gente de Valle Imperial, el centro de California y Caléxico. Gracias, un saludo muy especial a Yuma, al condado de Yuma, San Luis, Valle de San Luis y por supuesto a nuestro hermoso y maravilloso Golfo de Santa Clara que ayer tuvo el Festival del Camarón. Y de acuerdo a información de amigos, estuvo bien, estuvo, fue gente, estuvo un éxito el festival. Yo creo que esto tendrá que ser subsecuentemente y tendremos que buscar la manera ya de empezar a dar opciones económicas para nuestro Golfo de Santa Clara. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Pues ya saben, la información es floja en cuanto a que viernes, sábado, domingo y lunes prácticamente fueron días de asueto. Sábado, domingo y lunes no abre ninguna dependencia, ayer tampoco, pero hablaremos de temas interesantes como este nuevo partido político que se está conformando con la idea de apoyar al presidente municipal actual, Santos González Viescas, en la posibilidad de una reelección. Y también hablaremos de una caricatura que detonó, de una vez se lo digo, una caricatura que parece detonar, ahorita voy a planearme cómo se la digo, ¿no? Sin, sin violar derechos o confesiones, pero esta caricatura de Paco Ochoa, que era el presidente de los Algodoneros, ingeniero electricista, ya está, invadió las redes sociales, invadió en una entrevista también, ¿qué le hizo? ¿Quién? Sí, le hicieron una entrevista también, entonces. ¿Qué medio se lo hizo? Sí, el quinto poder. Quinto poder. Quinto poder se lo hizo, entonces, sí, detonó, ya lo habíamos hablado tú y yo, ¿no? Ya lo habíamos hablado. Se visualizaba o visualizábamos a Paco Ochoa como posible candidato. Él fue precandidato o aspiró a la candidatura en el dos mil dieciocho, pero esto, obviamente, que yo me imagino, yo me imagino, no voy a decir porque en forma normal, en forma normal, pero dentro de la política, de esos errores que se cometen, va a empezar, me supongo yo, una cacería de brujas. De el gobierno municipal, no el ayuntamiento, el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Santos González Yescas, en contra de Paco Ochoa Medina. De una manera o de otra, yo lo avizoro, que ya es definitivo, que empieza la cacería de brujas para tratar de bloquearlo de una manera o de otra. En cualquier sentido, exactamente, qué lastima que vaya a ser así las cosas, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar, que entremos al tema, porque creo que el que va a salir perjudicado es San Luis Río, Colorado, Sonora. En verdad que sí, en verdad que sí, yo también lo creo que puede salir perjudicado San Luis Río, Colorado, Sonora, y la imagen del presidente municipal, que no es tan simple. Vamos a esperarnos un poquito más para no darle tanto más allá, ¿no? Porque sí, sí dan ganas de empezar luego, luego con el tema, pero para no dejar atrás, sí, hubo un pozole siempre en el Partido Acción Nacional, Jalisco y Calle 16, me tocó asistir, me he echado platos, sí, ya, me debían uno de menudo, bien. ¿No te echaron mucho chistepina ahí en el país? No, 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 nada de eso, no, 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 pues son amigos míos. Y echamos un buen pozole, estuvimos platicando buen rato, ahí les encargo los del PRI, si hacen un menudo, o mi buen amigo David Topech Hernández, mi mejor defensa central que he tenido en toda mi vida de portero, desde el CECIT, desde los 18 años, este, he estado con David Topech Hernández en el fútbol, y en el club CECIT 172, ahí le encargo, si va a hacer algo, pues que me invita, ¿no? De morena no creo que vaya a hacer nada, porque no tiene ni diligente, pero si hacen una comida, pues que lo hagan y vamos, ¿no? Exactamente. Que lo hagan y vamos, ¿quién más? Pues ahorita no, pero ya que venga, o sea, se vaya acercando el tiempo, todos van a hacer comida y ya todos vamos a ir, ¿no? Sí, sí, claro. Gracias a Isaac Chávez por la invitación, estuvo bien y la plática estuvo mejor todavía, aprende mucho uno hablando de política con los dirigentes, con los militantes y con la base de cualquier partido político. Es la misma, ¿eh? Mi opinión siempre es la misma, aunque esté comiendo pozole en un lugar, tierra sagrada, para no hablar a veces en contra del Partido Acción Nacional, yo sigo siendo el irreverente y aunque me quiten el pozole, a riesgo, no se crea, yo digo lo que tengo que decir y me escuchan lo que tienen que escuchar. Lo que pasa es que debe de ir uno con todos los partidos políticos, en este caso el PAN es el único que está ahorita vivo y que está dando de qué hablar. Y de qué comer. Y de qué comer. Y entonces cuando ya vas y te sientas a la mesa con los políticos, con la gente que encabeza el partido político, ya te das cuenta de cómo está trabajando ya Acción Nacional. Bueno, fíjese usted una cosa, a mí me ayuda el que he estado constantemente en contacto con ellos desde hace 36 años y que tengo muchos amigos del PAN, muchos amigos del PRI, muchos amigos del PRD, lo que era, muchos amigos de Morena, muchos amigos de, ¿qué otros partidos? Del Verde Coloquista, del cual es representante aquí o coordinadora, Hilda Herrera Miranda, buena gran amiga y actualmente regidora también. Así que gracias por ese menudito y el Festival del Camarón, de una vez lo tomamos, fue buen y creo que esos festivales deben llevarse constantemente a cabo. Exacto, debería de ser constante, es apoyo al Golfo de Santa Clara, a todos sus habitantes, a las familias de ahí y por supuesto, así como vamos en Semana Santa y en otras fechas, asistir a este tipo de eventos son muy, muy buenos para apoyar al Golfo de Santa Clara, que tanta falta de hacer derrama crónica. Salimos, uno salimos de San Luis de estar encerrados aquí, dos apoyamos al Golfo de Santa Clara, creo que el Festival de la Curvina, el Festival del Camarón, no sé, había dicho alguna ocasión el doctor Jorge Figueroa, algo de pesca, no sé, pero debemos de buscar alternativas. Deberían empezar a abrir más, hasta maquiladoras, no sé. Pues posiblemente puede ser eso una opción, porque sí necesita una derrama económica fuerte al Golfo de Santa Clara para que se pueda levantar y las familias puedan estar bien, ¿no? Bueno, un saludo tempranero a Fernando Perazabello, un saludo amigo, un placer saludarte. Manuel Arvizo, requidor de la fracción de Morena, se unió, gracias Paco Ochoa. Paco Ochoa, hablando de Paco Ochoa, ya está aquí sintonizándonos, gracias Paco. Sí, ah, también dale las gracias por la gorra. Ah, sí, pues es que ya, ya estamos, ya nos íbamos a quedar con él, ya no se crea que no, pero te queda bien a ti. Te queda bien, gracias Paco por el regalo de la gorra en los algodoneros. No, es que dice que te la cambia por las coyotas. Por las coyotas. Que se comió medio camino, ¿no? Ah, Paco, pues. Gracias. Bueno, gracias. Carlos Berber, si uno, gracias amigo Carlos. Nosotros, eh, tenemos pendiente que lo de la lucha libre te contactes o contactes a la gente que está organizando y que vengan a una entrevista y aventarles power a eso, ¿no? Exacto, sí. Todo lo que es deporte, todo lo que es cultura, todo lo que ayuda a San Luis en este noticiero siempre será bien recibido. Claro que sí. Ahí está los mensajes. ¿Quién más dice, Carlos Berber? Buenos días, saludos Lupita y Goyo. ¿Quién más? Buenos días a ti, Carlos. Denise Figueroa de Celaya se ha unido con nosotros, gracias. Tu madre, es un placer, salúdame a tu señor padre. Sí, directora de turismo, Rebeca Chin Hurtado, también nos acompaña. Que se pintó, como la canción al revés, ¿no? Que se pintó el pelo negro. ¿A poco? Sí, en Facebook se vio una foto donde se pintó el pelo negro, a mí me gustaba guarita. ¿Cómo la voy a decir? ¿Negrita? ¿O cómo la voy a decir ahora? Morelita. Creo que más negro o como tú se lo pintas más o menos. Ah, bueno. No sé, me gustaría verla personalmente, a ver si está así. Sí, sí, sí. Si de repente digo, ¿quién eres tú? No lo conoces, ¿no? Gracias, Rebeca, un placer saludarte por aquí. Saludos, Rebeca. Ignacio Cárdenas también está con nosotros. Buenos días, San Luis, mi tío está desde Washington, D.C. Sí, ya, ya, ya. Estado de Washington. En el estado de Washington. Ya los miro abrigaditos. Ya, no, no, tío, no. No, se supone que mañana, ahorita vamos a dar a conocer la información, empieza el calor, ¿sí? Claro. Juan Manuel Silva. En Pasco, Washington está a 53 grados Fahrenheit. Oh, y 5. Que es como, ¿cuántos? ¿4, 3, 2? Más o menos. Bueno, 20 grados, no sé, no tengo el convertidor. No. Gracias, tío. Jesús Manuel, Juan Manuel, perdón, Silva, también está con nosotros. Gracias. Con... Goyín. Goyín. Es que la familia, la familia no me dice Gregorio, ni Goyo, me dice Goyín. Goyín, ah, sí. La familia Cárdenas de mi mamá, Machuca, y la familia Vargas, varias, ¿no? Dando clases yo muy, muy, este, solemne acá una vez en el seguro. Y mi tía Juana, Goyín, pues ya, se me quedó ya la serie, se me quitó la seriedad. Gracias, pues, ¿qué le parece si iniciamos con las imágenes del desfile del día, no, el clima de una velita. El clima primero, sí, vámonos con el clima. Disculpa, el clima frío que se presentará a partir de mañana martes. Esta es la información, viene de Mexicali porque nuestro clima no lo agarramos con lo de Hermosillo, sino con Baja California. Mexicali tendrá un inicio de semana bastante nublado y con altas probabilidades de lluvia en toda la región. Esto debido a la llegada de la primera tormenta invernal y a los remanentes de Raymond, tormenta que se encuentra al sur suroeste de Baja California. También estará más frío con la posibilidad de algunas nevadas sobre las montañas más altas de la región. De acuerdo al pronóstico de National Water Service, para mañana martes se espera una temperatura máxima de veinticuatro grados centígrados con una mínima de dieciséis grados centígrados. Hemos tenido veintiocho y treinta, entonces va a bajar a veinticuatro con mínima de dieciséis vientos del sureste de treinta y uno a diez kilómetros. La probabilidad de lluvia el día de mañana, ¿no? Sí. Y tormentas celesticas estará en treinta por ciento desde las diez de la mañana, irá incrementando hasta un ochenta por ciento de posibilidades de lluvia por la tarde. Se espera que las probabilidades se mantengan un cincuenta por ciento durante la noche. Sigo recordándole, Lupita, esto es Mexicali. Sí. Y es lo más cercano a lo que podemos estar. Pues lo que pasa es que como... El Santé Nité no nos da solo desangües. No, y lo que pasa es que como las montañas altas, que es la rumorosa, ya va a empezar las nevadas, pues nos van a llegar inmediatamente para acá el frío. Recordemos que cuando está nevando no nos da tanto el frío, pero como igual cuando se deshiela ya, ¿no? Entonces el martes es esto. Ajá. Miércoles, Lupita. Y para el miércoles se espera que la temperatura oscila entre los veintidós grados centígrados y los doce como mínimo, con rachas de viento que irán de los cuarenta y cinco a los veintidós kilómetros por hora, con una probabilidad de lluvia del treinta por ciento durante la mañana. Y para el jueves se pronostican cielos mayormente nublado, la temperatura se espera entre los veinte grados como máximo y diez como mínimo, con un cielo mayormente nublado y rachas de viento que irán de los veinte a los ocho kilómetros por hora. Ya para el viernes, danos el panorama. Se espera un cielo más despejado con una temperatura de veintiún grados centígrados como máxima y nueve centígrados como mínimo. De igual manera se invita a toda la población en general a estar atenta ante cualquier cambio repentino en las condiciones climatológicas. Bueno, esto fue, toda la semana va a estar así, ¿no? Toda la semana. Martes, miércoles, jueves y viernes. Toda la semana va a estar ya fríito, nublado, con viento, así que hay que ya sacar los abriguitos para no, sobre todo los niños que ya van a entrar, el primero de diciembre ya cambia el horario para las escuelas de horario de entrada. Entonces hay que abrigarnos bien. ¿Cuándo? El primero de diciembre. Ok, se supone que ya estamos llegando a diciembre y no ha hecho nada de calor. Por eso, miren los... Del frío. De frío, perdón. De frío, ajá. No ha hecho el frío que estamos acostumbrados a tener en esta región para estas fechas ya. Entonces, estos climas te hacen más daño que beneficio, ¿no? Claro, claro. Es que el cuerpo se supone que está esperando ya que llegue el frío. Exacto. Entre calor, por ejemplo, yo anoche duermo todavía con una sábana y se supone que ya debería tener una cubica. Ya. Y me destapo y ahí viene la garganta. Exactamente. Entonces hay que abrigar a los adultos mayores, hay que abrigarlos bien, protegernos y a los niños también. Bueno, estas son las imágenes del desfile del día de ayer. Lo dejamos un minutito, dos minutitos para que usted lo vea con toda tranquilidad. Se lo vamos a hacer en notación cuando sea necesario. Estuvo bonito. Duró casi cuatro horas y media el desfile. Es de los más largos que yo he presenciado. Sí, estuvo bonito el desfile el día de ayer, hubo pirámides humanas allí, la Cruz Roja desfiló con su espolta. La Cruz Roja, los bomberos. Bicicletas. Bicicletas. Estuvo muy padre la exhibición. La exploración de bicicletas. Cruzamba regresa nuevamente. Pentatlón deportivo militarizado. También, pentatlón. Que siempre hemos destacado aquí la gran participación. Gracias, me imagino que las fotos de Armando León, las maravillosas fotos que nos ejemplifican cómo fue el desfile. Hubo mucha gente, mucha gente observando el desfile. Y por supuesto, fue muy, 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 la verdad, muy agradable este desfile del día de ayer. Miles de sanluicinos disfrutaron esta mañana de lunes el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Instituciones educativas, clubes de servicio, asociaciones civiles, organizaciones, cuerpos de seguridad y de rescate marcharon con gran entusiasmo recibiendo el reconocimiento de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Santos González Yescas, la presidenta del DIF municipal Yolanda Orozco de González, así como la síndico procurador Verónica Acosta Bracamontes, el secretario del ayuntamiento José Antonio Arreola Ortega y regidores. En esta ocasión se tuvo la intervención de 41 contingentes con una participación aproximada de más de 5 mil jóvenes y adultos. El evento inició en la calle Sexta, aquí nos quedó cerquita, ¿no? Sí. Y Avenida Sinaloa finalizando en la Avenida Ignacio Zaragoza y la calle Cuarta. Carros alegóricos, números artísticos, deportivos y distintos tipos de danza fueron disfrutados por las familias alucinas que asistieron al evento conmemorativo. Además, gracias a la coordinación de la policía municipal y la buena disposición de la comunidad, el desfile se realizó sin ningún contratiempo ni incidentes. Bueno, esto fue las imágenes del desfile del día de ayer. También ahí participaron los jovencitos del Pentatlón Deportivo Militarizado, Lupita. Sí, mira las acrobacias que están haciendo. Chamaquitos que pueden ir desde los 5 o 6 años, ahí se reúnen en el bosque de la ciudad y que hemos dicho, creo, estaba viendo una fotografía donde Jesús Samuel Orozco, director del CECAP, del Centro de Capacitación de los Policías Nuevos, invitó a los del Penta, a mí me parece que si el gobierno municipal encontrara la manera de poner 20 o 30 instructores del Penta en cada colonia, iba a ser una transformación de fondo en la mentalidad de los niños. Sí, porque... No lo ven, no lo visionan. No, no lo... Prefieren pavimentar calles y otras cosas. No está visualizado eso, entonces sí necesitarían integrar más al Pentatlón, hacia la ciudad, hacia las colonias. Entonces, imagínate los jóvenes haciendo deporte en lugar de estar sentados con el celular o algún juego, haciendo mentalmente también te ocupas en otras cosas, ¿no? Entonces, las amistades que haces ahí, el crecimiento también en cuanto a los valores que tienen también es aumentado, entonces sería ideal tener a tanto joven ahí. Yo creo que si las 20, 30 colonias que hay en San Luis que no creo que se lleve cada uno de ellos más de mil, dos mil pesos por semana. Cada uno, no importa, se instrumentaran en las colonias de San Luis, de verdad. Yo lo instrumentaría si fuera presidente municipal, cambiaría radicalmente la forma de pensar de los niños y de los jóvenes de San Luis. Entonces, sí, podríamos aspirar a un mejor futuro. 30, 30 mil, 60 mil, un millón de pesos que se le meta, dos millones de pesos, tres millones de pesos que se le meta por año a algo como de este tipo, más o menos, créeme una cosa. Yo sé que compartes conmigo, transformaría completamente a nuestra sociedad sanitaria, ¿no? Fíjate, Goyo, que yo he visto a nuestros jóvenes, sí, he visto a jóvenes portando el uniforme del pentatlón y se sienten orgullosos y luego los ves tranquilos platicando entre ellos mismos, no los ves golpeándose, empujándose o haciéndose bromas pesadas, porque he estado viéndolos durante una hora a jóvenes que llegan a las escuelas o así y son respetuosos, son serios, son propios con el orgullo de traer el uniforme del pentatlón. Entonces, imagínate que todos nuestros jóvenes tuvieran eso, la mayoría de nuestros jóvenes tuvieran ese orgullo y ese respeto, ¿no? Sería ideal. Sí, ahí se le deja a este ayuntamiento y a todos los que ha habido anteriores que les he comentado de esta situación, pero no tienen esa visión. No, no la tienen. Desde mi punto de vista, creo que no es una visión equivocada la que manejamos los Piti y yo, pero ellos deciden al último lo que consideran que deben hacer. ¿Cuántas ideas hemos puesto sobre la mesa o las mismas personas que nos están escuchando, amigos que nos escuchan, nos han dado ideas y ahí están nada más volando porque no visualizan cómo pueden acercarla y llevarla a cabo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de Moni Márquez para que vea también, me mandó unos videos donde con nada de dinero se pueden hacer infinidad de cosas. Bueno, también a Cruz Ámbar desfiló este nuevo cuerpo de rescate que está revitalizado y acaba de reiniciar operaciones en octubre con nueva dirección. Participó en el desfile gracias a Cruz Ámbar que me mandó estas fotografías, gracias al Pentatón Deportivo Militarizado también que me hizo llegar estas fotografías y por supuesto que con un gran placer las vamos a conocer. Otros que se sienten también orgullosos de portar los colores de Cruz Ámbar. Sí, todos los grupos de rescate que es otra opción para poder tener una mejor educación en los jóvenes y en la formación, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Goy? Es que con el sentir orgullo por lo que estás haciendo te lleva a mejorar como persona. Entonces, sí deberían implementarse más cosas como de este tipo en la comunidad para que los jóvenes se acerquen. Sí deberían, te genera un orgullo y a mí me genera orgullo verlos a ellos, ¿no? Bueno, pasamos de lleno a la información. Me habían preguntado, nos habían preguntado días atrás de un nuevo partido político que se estaría formando en San Luis. No tenía conocimiento. Bueno, voy a darle con la reserva, pero el comentario es válido. Sí hay un nuevo partido político que se está formando en San Luis. Es un nuevo partido a nivel nacional. Es un partido que ya alcanzó a Mexicali. ¿Qué? ¿Ya alcanzó a Mexicali? Tus satélites ya te hicieron llegar a esta información. Ayer, ayer, platicando con gente relacionada a la política, me estaban diciendo que sí, que sí se está conformando también un nuevo partido. ¿Y a quién crees que quieren traer ya? Se está conformando para darle apoyo a una figura política que quieren ser lanzado para presidente de la República, a Marcelo Ebrard. Sí, Marcelo Ebrard, yo pienso que estamos por eso. Yo me imagino que estuvo, mire, hay una persona que identificamos como el señor de la liga, René B. Jarando, que en el tiempo de López Obrador tomó dinero y en una liga fue muy famoso. Fue, ya no da la cara, pero atrás de todo eso ha hecho como 20 visitas a Mexicali y a diferentes partes del país, obviamente que esta es la intención. Sabemos que Morena, a cinco años de su creación, está teniendo mucho desprestigio. Si este partido político se conforma, créame una cosa, Morena va a desaparecer. Exacto. Lo mismo que en el PRD. Y en el caso de San Luis, este partido político estaría apoyando, formado, conformado o impulsado por un expresidente nacional del partido Acción Nacional, estaría conformado con la intención de apoyar al presidente municipal actual, Santos González Yescas, en la posibilidad aquí en San Luis de una reelección. Exactamente. En este, en este, en la conformación de este nuevo partido político, estarían funcionarios del 28 ayuntamiento. Yo a veces digo, ¿por qué no le dicen que guarde silencio a determinados funcionarios? Pues ya sabemos, ¿por qué? Pues porque es que es uno de los que está llevando la batuta en este nuevo partido político, la organización, y por lo tanto es mimado, es tolerado y es apapachado, ¿no? Claro. Hablo de Josué Castro los tanados directamente. Sí. Pero sí, hay la, la conformación. El panorama, ya se lo habíamos dicho a usted. Ya, ya lo habíamos dicho. El presidente municipal no va a contar con Morena para ninguna aspiración de ningún tipo en el 2021. No. Si sabe contar que no cuente con Morena. Por favor. Bueno, no contó con Morena, San Luis, ni siquiera en la elección del 2021. Nada. En forma completa. Sí. Quien quede en Morena, yo me imagino que va a estar peleando en contra de Santos González Yescas ante una posible reelección. Los ciudadanos comunes y corrientes vemos el presente, el pasado, el presente y el futuro. Sí. Ellos ven los políticos, el post futuro, lo que viene. Lo que va a venir apenas. Exacto. Después del futuro, aún más allá de lo que viene. Y, pues, no le voy a dar de momento más información, pero sí, esto va con la idea directa y la intención directa. Totalmente. De apoyar a Santos González Yescas, ¿no? Sí, Santos González Yescas, es que ya lo veíamos venir, Goyo, desde, desde arriba, desde la cabeza, que es López Obrador. Si no se acomodan, si no se organizan, me voy. Pero yo te lo decía. Hablamos, dijimos, del candidato de Marcelo Ebrard. Sí, sí, habíamos dicho, del candidato Marcelo Ebrard. Y bueno, este partido a nivel nacional se está conformando con la idea de impulsar a Marcelo Ebrard. Y entre ellos, el que la maneja en el nivel nacional es Manuel Espino Barriera. Exactamente. Ex-dirigente del partido accionario. Exactamente, porque ya decíamos que si salía López Obrador, Morena acababa. Ya no era más nada, ¿no? Entonces, yo creo que los políticos, como bien dices tú, visualizando todo este tipo de marañas que hay ahorita en Morena y que López Obrador está cayendo de gracia porque ha bajado ya puntos en estos tiempos por todos los problemas que ha tenido y no saber dar las respuestas correctas. Entonces, ya, vamos desintegrándose a Morena totalmente con estas nuevas corrientes políticas que se están dando. Partido del Mexicali que está ya dando despensas, acercándose a la gente con servicio comunitario, haciendo trabajo político y todo este tipo de cosas. Ya se ve que es Marcelo Ebrard el que a él lo quieren impulsar. Para los ataques que ha tenido López Obrador como presidente de la República, el partido Morena no ha metido ni las manos. Yo creo que traen tantos problemas internos que no han metido. Y es normal que un partido político abogue por el candidato que postuló y que esté en la presidencia de la República, pero no han dicho ni esta boca es mía. Por lo tanto, yo no sé si este partido político está alentado o conformado o impulsado desde las cúpulas del propio Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, pero no sería nada raro y nada extraño, ¿no? Exactamente. Dentro de la forma de hacer política en México. Urge que ya los partidos políticos no tengan subsidio. Urge para ver qué valiente se anima a hacer un partido y que con su propio dinero y con el dinero de los militantes pueda sostener su gobierno. Porque viene otro partido político y ahí viene una reserva para ellos y hay quien quede el dinero en las manos de los que están conformando ese partido político. Entonces, a mí se me hace verdaderamente ilógico esto. Debería de ya quitarles el presupuesto a los partidos políticos y a ver si es cierto que conformamos nuevos partidos y nos gusta apoyar a gente, ¿no? Así es. Bueno, y ahorita, bueno, le estaremos dando la información de los partidos políticos. Paco Ochoa me dice, buen día, jóvenes, espero que hayan dado las coyotas. Que les, no tienes vergüenza, Paco. Que les hayan dado las coyotas que te mandé, don Goyo Lupita, capaz que se las comió y te va a decir que no traje nada. ¿Qué ves? Me las mandó contigo las coyotas. ¿Dónde están mis coyotas? Ah, ok, ya, ya. Ah, ahora sé que me las mandaste conmigo. Sí. No hubo ni postre en el pozole, la verdad que no. Pero ahí está, mira. Pero si hubo chiltepil de Santana, ¿o tampoco? Sí, pero yo no como chiltepil, ¿no? Más que imagínate. Pero ahí está la gorra, te lo cambio. Me la cambió un poco, gracias. De los algodoneros. Gracias, Paco Ochoa. Déjame. Ahorita vamos a hablar del tema de Paco Ochoa, de la caricatura. De la caricatura, Paco. Está arriba, ¿no? Sí. Bueno, bueno, ¿cómo va? Ahí está. Ahí está, Ortizio Estrán y Rosario Peña Prado. Chayito, buen día. Gracias, Chayito se unió. Gracias. Personas de decoraciones sosas se unió. Ahorita con el saludo le damos el comercial, ¿no? Tornillo entre amigos, Miguel Ángel Flores se unió. Personas de decoraciones sosas. Excelente día, amigo Lupita Goyo. Dios los bendiga. Gracias por su información. Danos la información de Oscar Solís, por favor. Claro que sí, si usted quiere follaje para su hogar, desde que se ande usando sobre las paredes o pasto sintético, allá por la Avenida Revolución, entre las calles 34 y 35, lo puede encontrar también persianas de madera y también piso laminado. Ahí puede llegar a persianas y decoraciones sosa, por la Avenida Revolución, entre las calles 34 y 35, la mejor calidad al mejor precio también. Bueno, un saludo especial, Oscar, a ti, a tu familia, a tus hijos y a tus tres nietos. Tres, tres, uno, dos, tres. Rosalia Peña Prado, muy buenos días, amigos. Excelente día para ti, Chayito. Ignacio Cárdenas, Cipriano Cárdenas, Juana Castillo, Isabel Cárdenas, se están viendo. Están viendo. Todos son tíos que están en Washington, Estados Unidos. Rosa Martínez se unió. Gracias, Rosa. Isabel Cárdenas, gracias, tía. Hoy te lo voy a decir a mi mamá que estás aquí sintonizada, ¿no? Así es. Buenos días, Goyo y Lupita, nos dice Rosa Martínez. Zaha Zaha, se unió con nosotros, gracias. Oh, parece Zara, a ver, Lupita. Zaha Zaha, traigo sangre hindú. Ajá. Rosa Martínez, saludos, cordiales muchachos, saludos, nos dice. Gracias, Rosa. Fernando Peraza. Si tienen esa visión, Goyo, cuando son candidatos. Oh, sí, cierto. Llegan a la, ya no, ya se les va la visión de, ya como que, no sé, no sé qué pasa, pero todo se hace bola, ¿no? Exacto, el premio a hacerlo ya los, los, eh, meros, meros, sí, tienen todas las visiones. Sí. Y saben todo lo que le hace falta a San Luis y sabe todo lo que necesita el pueblo. Después ya no quieren ni que los molesten. Ya no, ya no se acerquen. Bueno, Octavio Gómez, licenciado, gracias, gusto en saludarte. Gracias, Fernando. Gracias, Octavio. Francisco Contreras Montoya, Panchito. Panchito Contreras, del municipio. Del municipio, no, de secretaría. Juan García, un saludo, Panchito. Juan García, formado por el PRIAN, según decía años, buenos días y buen programa. Formado por el... El nuevo partido, pues, el nuevo partido, sí, claro. El nuevo partido, es un des... PRIANMA. Sí, porque va a ser de Morena. PRIANMO. No, mire, yo le voy a decir una cosa. Mientras los ciudadanos no sepamos diferenciar, no sepamos defender, inteligentemente, criticar, tomar posiciones, y no seamos ni radicales, ni borregos, la sociedad, me incluyo, ni borregos, ni radicales, este desmadre de partidos políticos, va a seguir y nos van a tener como carne de cañón. Exacto. Es la culpa de ellos, pero también es culpa de nosotros. Hay una frase que dice, inexplicablemente nos asombramos de los gobernantes que tenemos, pero nos asombramos de que nosotros mismos los elegimos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es un camino largo por recorrer. Creo que México está en un camino de transformación y de confusión, pero es parte del camino democrático que tenemos que recorrer. Exacto. Tampoco me asombro y tampoco nos asustamos, Lupita. No, no nos asombramos ni nos asustamos. Nos asombramos de ver, de que hacíamos preguntas meses antes de por qué... Y la desvergüenza de alguno, ¿no? Y la desvergüenza, ¿por qué no tienen control sobre esta persona? ¿Por qué están haciendo esto? Pues hoy ya vemos cuáles son los intereses que los mueven a protegerse entre ellos mismos y a estar trabajando de esta manera que no se ve bien. Uno de los que están manejando la conformación de este nuevo partido político en San Luis y apoyándolo es Josué Castro Luz Tanal. Entonces, es director de la inmobiliaria, decíamos nosotros, pues a veces dice cosas y tuve la oportunidad de hablar con él porque es amigo mío. Sí. Y tuvimos oportunidad de intercambiar el por qué dije lo... Porque es mi amigo y yo lo... Sí, claro. Yo lo digo así. Y le dije también que no debía de denostar de los amigos preistas que tiene. Ajá. Creo que fue una buena plática. Aprendí yo al decir y él aprendió un poco al escuchar. Yo espero que para bien, ¿no? Ojalá. Pero lo dicho, dicho está y siempre hay que hablar y sembrar. Si la tierra no es buena para que coseche, pues ya no es culpa de uno, ¿no? Ya no. Pero hablamos muy, muy bien. Me dice Josué, yo sé que tú no vas a cambiar. Yo cambio todos los días, todos los días. Si es para mejorar y que alguien me dice una palabra, la anexo, quito otras, yo me equivoco. Y él dice, yo tampoco voy a cambiar. Yo espero que Josué Castro los tanados cambie todos los días y para bien. Las aguas que no corren son aguas que se estancan y que se pudren. No quise decir que tú te vas a pudrir. Yo digo las ideas, en este caso las aguas. Las ideas que no corren y no se revitalizan y se estancan, se pudren. Sí, pero es que Josué Castro los tanados, lo que no ha entendido que sí tiene que aprender, es que debe de tener el control y dominio sobre. Sobre sí, sobre lo que dice y sobre lo que hace. Es muy visceral. Luego, luego contesta y pelea, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso sí se debería aprender. Manuel Redondo, buenos días, señor Goyo. Ay, padre que me dice saludos a usted y a la señorita Lupita. Ah, mira, Manuel. No es tan, no es tan, no es tan caballeroso, pero aquí se habla como si fuera. Bueno, no, no, algún día lo voy a conocer, no sé si es caballeroso. Un saludo, mi potro, tenemos un desayuno ahí en tu casa con tu señor esposa. Flavio Rascón se unió, Ignacio Cárdenas y Lupita, no tómate. Ah, yo no estoy tomando el día de hoy nada. No, hoy no. Siempre traigo mi botellita con agua, pero hoy no. Hoy no, tío, gracias. Martín Delgado Armenta, si o no, gracias Martín, es un placer. Martín, buen día. Pedro Santa Cruz, si o no, gracias Pedro, es un placer. José Barterrera, buen día Goyo, gracias por todo. ¿Por qué? Por todo, te digo. Ah, es que Gonzalo de Arte es de Cruz Ámbar. No, 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 gracias a ustedes. Si no, ¿para qué serviríamos, no? Claro, María del Carmen Barrón López también nos está acompañando. Maestra, es un placer que estés con nosotros. Del fronterizo. ¿Qué pasa? Que le decía a usted que esta caricatura, Lupita, que salió. Sí, salió una caricatura. Y escríbeme la que no la tengo aquí, ¿no? Salió una caricatura de Paco Ochoa, mira, te voy a mostrar aquí, déjame tomarla de mi celular. Descríbeme la que aún no la alcanzamos a poner, ¿no? Sí, pues sale Paco Ochoa con una copa. Vestido de policía. Sí, vestido de policía, ¿no? Y lo dice ingeniero y luego pone la copa de los algodoneros como campeón. Y dice, ¿qué le falta? Bueno, pues ser presidente. Entonces, ese es Paco Ochoa, el que salió esta caricatura y generó, pues, comentarios, revuelo. Y mucha gente empezó a apoyar a Paco Ochoa. Yo le voy a decir una cosa. Yo lo había externado y participó como precandidato por la alianza que hubo. Y interpuso una demanda en el Tribunal Federal Electoral. No procedió la demanda y finalmente el candidato fue Everardo López Córdoba del Partido de Acción Nacional. Tiene todo el derecho Paco Ochoa a querer ser el candidato en el 2021 por el Partido de Acción Nacional. Ese es un camino largo por recorrer. Pero créame una cosa, esta caricatura va a desatar una cacería de brujas en contra de Paco Ochoa. Paco Ochoa, actualmente, presidente del patronato, del, es que es, de los algodoneros. De los algodoneros, sí. De los algodoneros, clubes de algodoneros de béisbol. Yo creo y yo me supongo, porque estos son los tiempos de pre. Ya empieza en marzo o abril. A ver, dinos cuándo, Paco. Sí, más o menos. Marzo o abril, más o menos. La ventilaria. Pero todo esto se va ya afinando. Yo creo que el nuevo estadio no lo van a terminar para no prestárselo a Paco Ochoa, ¿no? Qué lástima, no me digas eso. Es más, es más, en un descuido, en un descuido, el estadio de béisbol Andrés Mena Montijo, tampoco se lo prestan. No. Sí. O sea, se lo niegan con, yo pienso, ¿no? O sea, mira, ahorita, después de esta caricatura, obviamente que se pone la alerta roja en Palacio Municipal. En Palacio, no en el ayuntamiento. En la oficina del presidente municipal. En Palacio, sabemos de quién, ¿no? Santos González Diezcas, y dice, hay que bloquear por todos los sentidos a Paco Ochoa. Yo no tengo todavía conocimiento, pero yo creo que se va a buscar uno, que no se termine el estadio de béisbol, y si se termina, no prestarlo. Y dos, no sé si llegue a tanto, ¿eh? Yo no lo sé. Espero que no. Pero los políticos tienen una visión, de repente, que no comprendemos. Tal vez, ni siquiera se le preste el estadio a Andrés Mena Montijo. Ojalá que no tengas boca de profeta. Y le vayan a decir, vete a jugar, vete a jugar a la... A Caguamona. A Caguamona, ya, no. No, ojalá no tengas boca de profeta. Al Panchón Martínez. Pero en tu tiempo, tu tiempo que tienes en esto del periodismo y la política. Digo, deja mucho que... Yo no sé, pero le voy a decir una cosa. Sería, ¿sabes qué? Qué lastimoso que lastimaran, por bloquear a Paco Ochoa, lastimaran a San Luis Río Colorado con el deporte, y con tanto apoyo que tienen los algodoneros. A los políticos, disculpe, quita a los niños. Les vale madre. Yo sé que les importa poco. Yo supongo, ¿no? Yo supongo que no le van a prestar nada. Ni una cosa ni otra. Porque si vuelve a quedar campeón en los algodoneros, prácticamente Paco estaría vestido de héroe rumbo a 2021 y creo que no quieren arriesgarse esto, ¿no? Aunque ya sería una cuestión de... Bueno, estamos adelantando a los demás. No, pues es que... Es que, ¿cómo no vamos a adelantar? Si estamos viendo un nuevo partido político, estamos viendo a un posible candidato y estamos viendo que a lo mejor no le prestan el estadio, pues lo único que vamos a ver es que el que está ahorita gobernando San Luis Río Colorado viene a encabezar el partido político y si Paco Ochoa puede hacer una piedrita en su zapato, pues hay que quitar esa piedrita, ¿no? Esos son comentarios subjetivos, pero hacia allá iría más o menos, ¿no? Sería muy lastimoso para San Luis Río Colorado que esto pasara así. Que se quedara sin béisbol el próximo año. Que se quedara sin béisbol. Es probable. Sería muy lastimoso. Es probable. No, pues no. No sería... Y que la historia juzgue al que se lanzó como... O al que aspiró y manifestó en el derecho que tiene de decirlo o al presidente municipal que lo haya bloqueado o cooptado en su momento. No, pues sería muy lastimoso. La historia juzgará. O sea, si el nuevo estadio aún no está terminado y siendo honestos no tiene las mejores condiciones y aún así no se lo prestan a Paco Ochoa, entonces a mí me parece una aberración total. Y si luego a esto le sumamos que nos pueden quitar el estadio, nos pueden, porque soy salvicina y a mí me gusta ir a ver el béisbol de los algodoneros ahí. Quitar el estadio a los salvicinos para no ver a los algodoneros, pues sería... No, me parece... No me parece increíble. En política todo se da y no las cosas más excesas, sino las más bajas. Es probable que esto suceda. Se lo adelanto porque manifestó ya una intención, ¿no? Y aquí es donde... Ahora, yo te voy a decir algo, ¿eh? Y te lo digo y lo reflexiono contigo y lo he reflexionado con periodistas, con panistas y en muchas partes. Cuando Fausto Ochoa Medina, su papá, fue candidato a la presidencia municipal en el año de 1982 contra el licenciado Héctor Reiva Castro, el buen amigo ya fallecido. Fausto Ochoa no tenía una superpresencia. Fausto Ochoa Medina tomó una superpresencia cuando le quisieron quitar la candidatura y se fue a pie hasta Sonorita, iba hasta Hermosillo, pero finalmente se negoció. Eran solo dos carriles causando un desastre temiendo en el tráfico. Llega Fausto Ochoa de regreso a San Luis y llega... Lo hicieron Martins, lo hicieron héroe y en ese momento yo me acuerdo que entré a una casa... Me entré a una casa junto con Fausto Ochoa al día dos días y en esa casa... Bueno, yo era como periodista. En esa casa había un póster con dos veladoras y dijo, Fausto, ya chingamos, gollo. chingaste tú porque yo finalmente yo no estaba. Y me invitó, pero no soy de partidos políticos, ¿no? Hablo de 1982, hace 37 años y hay que tener cuidado con cada paso que se dé si es el caso de querer bloquear a los algodoneros de San Luis porque la historia tiende a repetirse. Y fíjate que sí, mira... Fausto Ochoa no está súper ahorita. No. Pero ¿cómo lo posesionas? Haciéndolo mártir, ¿no? Claro. Y recordemos las situaciones que vivió Paco Ochoa en estas elecciones donde él quería también estar como candidato y no se dio, pero todo lo que vivió la gente lo miraba como mira, el que puede venir a salvar al pan, ¿no? Entonces, si toman, si retoman esa visión que tenían los aluicinos sobre Paco Ochoa peleando por un derecho que le correspondía y no se dieron las cosas y ahora le quitan el estadio tenga mucho cuidado. le pudieran quitar el estadio. Sí, pudieran, perdón, voy a corregir si pudieran. Fíjate lo que... ¿Cómo se visualiza? Ojalá y no. Ojalá y no. Yo espero que no, Sería un grave error de... Una aberración. Sí, una aberración total. Espero que no. David Castillo, mira cómo lo visualiza. Me gusta para que siga de presidente, pero no solo de algodoneros. Está listo para volarse la barda. Ah, pues qué chiste con David. Fue ex dirigente municipal del pan y amigo personal. Claro. No lo descalifico, pero pues bueno. Pero las palabras a las que me refiero como, como, fíjate, dice, del béisbol cien por ciento ganador. O sea, ya lo visualizan y lo están poniendo como el del que ha levantado y ha sostenido a los algodoneros como campeones. empezar a fabricar para empezar a fabricar una imagen de Pausto Ochoa en vísperas del dos mil veintiuno si quiere una candidatura, ¿no? Exacto. Y el presidente municipal Santos González Yescas, dado que no tiene morena, dado que pudiera tener el apoyo de un nuevo partido político y sí quiere reelegirse, por supuesto que sí, deberá de trabajar muy rápido y deberá de vender una buena imagen muy pronto para poder seguir posesionado. Hoy no está posicionado el presidente municipal. Los once primeros meses de gobierno todavía no lo repone desde mi punto de vista y pues no hemos hablado del PRI, discúlpenme las PRI, pero no tenemos nada que hablar. Bueno, fíjate que me comentaban que en Mexicali había estado cuatro front o las cuatro fronteras porque también Mexicali está involucrado en esto. Entonces estuvo, si no me equivoco y Rebeca Chenotado todavía nos está viendo que está muy involucrada en eso, estuvo el presidente municipal en un evento allá en Mexicali. La persona que estuvo en el templete de una de las escuelas invitadas me dijo, estuvo el presidente municipal me tocó tomarme fotos con él, dice, creo que él era el presidente. Uno gordito, uno así. Sí, así me lo describió, exacto. Y luego me dice, se ve bien buena gente. Es buena onda. Entonces la visión, la imagen que da el presidente municipal lo hemos dicho. Solo que no la han vendido. No la han vendido. Es de muy buena gente, de bonachón, pero no la venden y nada más se están equivocando y ya entendemos ahora el por qué el apoyo desmedido hacia las equivocaciones que también tiene el presidente municipal de aquí. Entonces, pues ahí vamos. Así son los políticos, ¿no? Ahí vamos caminando. Juan Joaquín López Villafranco, un saludo, Junior, ¿estás aquí o andas en Mexicali? El abogado, Juan Joaquín López Villafranco. Gracias, Joaquín. Gusto en saludarte por aquí, ¿no? De rato que no nos vemos. Carlos René, aquí está ahí, la página está abierta para si tiene la idea de un programa que lo platicamos un día, pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y hacemos un programa de abogados o de asesoría, algo, algo. Hay que platicarlo, hay que platicarlo. Carlos René Alatorre García, gracias Carlos René Alatorre, compañero periodista. Periodista. Dime qué periódico es. Ay, se me fue ahorita, pero ahorita recuerdo. Ay, Carlos, por favor, hombre, estás como, como el de nueva telas y retazos, no sé qué, gracias Carlos. Saludos a la doña y a los chamacos. Estuvo conmigo en Río Visión en el año del 2006, dos mil, dos mil cinco, dos mil cinco, dos mil cinco, dos mil, no me acuerdo, no, dos mil cuatro, ahí empezó su carrera como periodista. Sí, que anduvo cuando estuvo aquí laberinto también y se puso sombrero. Y anduvo preguntando que si le quedaba bien el sombrero, sí se le ve bien, señor, el sombrero. Juan Carlos García, Soria, gracias. Y Juan Carlos García, les dice saludos, Goyo, éxito, te dice. Gracias, estamos aquí. Ok, Carlos René Alatorre, muy buenos días, Goyo, que tengan un excelente día, bendiciones para todo, bendiciones para ti, Carlos, y bendiciones para toda tu familia. Jaime Gutiérrez, y unión que nos dice Paco, es que le subo aquí, se va yendo hasta arriba. Ahí está, la temporada empieza en marzo para algodoneros, estamos, ajá, pero algodoneros, estamos trabajando desde hace dos meses, ya hicimos petición formal del estadio y estamos en espera que nos conteste el director del deporte, estaremos ingresando también la petición vía cabildo, espero que recibamos el apoyo del ayuntamiento como anteriormente lo han hecho de los tres partidos que han estado en el gobierno. Está esperando, ya está la petición hecha, solamente falta que le contesten, ahí vamos a estar también en la espera junto contigo Paco, de ver que el estadio sí sea para los algodoneros. Sí, pues es que realmente las preparaciones son antes y son siete de la liga en la que están los algodoneros y quieren que sea ocho, no quieren que sea seis, pero bueno, ahí está, estaremos al pendiente y tiene que ser ya este año porque el próximo ya nada más no puede decir no tengo estadio porque entonces sería decir si el próximo año no se tiene amarrado completamente y ahora ya contestado por escrito por el ayuntamiento ya, sí, ahí va. Este es el tiempo límite, ¿no? Sí, Carlos Berber, ánimo, saludos, gracias Carlos, un placer. Nueva expresión, dice gracias, Carlos Salatórez. Nueva expresión, vengo de Nugales de hacer periodismo más de treinta y cinco años. Bueno, yo a Carlos Salatórez lo conocí aquí en San Luis y lo conocí en Río Visión. Yo de lo anterior pues no tengo conocimiento. Gracias Carlos. Nueva expresión. Gracias Carlos, es un placer. El noticiero es el Pulse de San Luis. Repita Chávez Goyo Vargas en el estudio. Sí. Bueno. Pausa, ¿no? Yo creo. Pero, mire, vamos a decirle, ya le dijimos, la querida de Nia María del Rey se encuentra en la avenida Química y calle treinta y dos, lo mejor está Cruzal Pastor, es eléctrica, avenida Carán, si calle veintiséis, Fetaza, Fetaza, en la Nayarit y veintiséis también está Fetaza. Desde un tornillo hasta una, hasta todo lo que necesite para la construcción, ¿no? Nada más el tornillo que ocupamos no lo hemos encontrado. ¿Quién más alto tenemos? Tortas Javi. Sí. Lo encuentra en la avenida Hidalgo, cuarta y quinta, en frente de la gente fiscal. Bueno, ahorita nada más, ¿no? Son básicamente la publicidad que tenemos para poder darle más información porque nos fuimos demasiado en la política. A Connie Márquez, la Moni, la Moni, ¿no? La Moni Márquez nos mandó un video, fue a la, hacer un, una posada previa porque ya se, ya se fue a Querétaro o se va a ir en las próximas horas, fue una reunión allá, a una posada y nos mandó este video, mire, lo dejamos. En unos minutitos ahí hicieron una reta, hicieron algunas cositas y se pusieron a jugar para y los jóvenes corre y corre por ahí y esa es la forma en que se puede lograr muchas cosas, un par que se quiere ahí, créame una cosa y lo dijimos, Lupita, si el gobierno municipal mandara en los lotes que están solos, pedir la autorización, baldíos, poner una, una red para jugar gol y gol se haría un cansancio tremendo de los jóvenes también. Es que nunca falta en el vecindario la persona que se quiera hacer cargo de guardar las redes, las pelotas, los balones, todo lo que se necesite y es tan fácil, o sea, hacer estas cosas pero no sé, no hay, no hay esa visión, no les llega la luz todavía de lo que, de lo que pueden estar haciendo por San Luis Río Colorado, por los jóvenes, yo pensé algo con mi hija a cachar ahí en la calle y ahí estamos cachando y luego se nos integra mi niño y luego ya empiezan a salir otros niños a jugar ahí, ¿no? A media calle, ¿no? Bueno, porque se puede, ¿no? Sí, cuando se puede, ajá, ya ves que viene un carro, ya viene un carro a una cuadra y ya se puede. ¿Cuántos se han juntado al hospital? Pues mira, como unos seis, siete niños que se empiezan a juntar ahí, ¿no? Entonces salgo con mi hija y a cachar ahí, a estar cachando. Esto no va a la relación que se conforma entre los vecinos. Claro, claro. Sí, eso es padre, eso es padre. Es padre, sí, a mí me gusta que Moni Márquez lleve a cabo eso y que tenga iniciativas de ese tipo, ¿no? Sí, sería bueno. Moni Márquez tiene mucho por hacer para San Luis, ojalá regrese pronto de Querétaro y lleve a cabo lo que tiene planeado. Ojalá, sí. Bueno, déjame, te comento aquí mismo que se va a recarpetear la Dalia de la 48 a donde sale para la carretera para ir al Golfo de Santa Clara, que es lo destacable aquí independientemente de lo que sea. Se juntaron Manuel de Jesús Valdenegro Redondo, diputado federal, Alonso Montespiña, diputado local y el alcalde Santos González Díezcas. No sé cómo nos salieron chispas. Faltó Manuel López Castillo para que de una vez se agarraran a todo y faltó Lázaro el Chichi Espinosa. Le quiero decir una cosa con esta foto. Hemos dicho en todo momento y no porque sea en un momento determinado pues vamos una forma de brujería o de adivinar porque ellos mismos lo han expuesto hemos dicho que entre los diputados federales, los diputados locales y el presidente municipal no hay buena relación. Qué bueno que cuando menos para la foto y qué bueno que tomaran conciencia de no confrontar y de hacer mejor las cosas por San Luis Río Colorado. Así es, ojalá. Aunque está buscando también ser candidato a la presidencia municipal por Morena o por una alianza Alonso Montes Piña, diputado local. También ha expresado Manuel López Castillo, diputado federal que quiere ser candidato. Con eso podemos nada más comprender la confrontación que trae, ¿no? Sí, claro, con eso ya visualizamos bien, ampliamos nuestro panorama de por qué era tanta confrontación y no se podían estar juntando y no trabajaban unidos por San Luis, pues ya lo podemos ver. Yo le voy a decir con todo y lo que sea hacia afuera, hacia afuera lo que se diga, le voy a leer un, un, algo que publicó el diputado federal Manuel López Castillo en su perfil de Facebook, ¿no? Pobre San Luis Río Colorado, en manos de quien está, sinceramente, yo Manuel López Castillo, diputado federal, me fui con la finta, yo creí firmemente que en que haría un buen gobierno, que beneficiaría a San Luis, que enaltecería a Morena mi partido, éramos amigos, yo presumía su amistad, pero nos hizo a un lado a cuatro diputados, dos locales y dos federales, no nos toma en cuenta para nada, en eso no habría problema, pero paga una fortuna mensal en cooptación, habla de los medios de comunicación, está hablando que creía que era su amigo, obviamente el presidente municipal Santos González y es que no, yo le voy a decir una cosa, tampoco es que Manuel López Castillo sea un santo, ¿no? Ajá, tampoco es, así es, no sé, por ahí le preguntaban, pues ponga nombres, le decían, ¿no? Porque nada más nos hace ver quién es, ¿no? Entre líneas, pero tampoco es que sean los mejores amigos y tampoco es que esté trabajando al cien por ciento, Tampoco es que Manuel López Castillo esté siendo el mejor diputado federal que hemos tenido en la historia, quienes sí está siendo y desde mi perspectiva nada más, uno de los mejores diputados locales que hemos tenido es Alonso Montespiña y solamente desde mi perspectiva, no que lo esté premiando y diría si sería buen candidato, sería buen presidente, no, pero desde mi perspectiva está llevando a cabo muchas iniciativas y está teniendo mucha presencia en todos los ámbitos políticos. Exactamente, ya lo habíamos, lo habíamos mencionado la semana pasada, propuesta que él pone sobre la mesa, se está aprobando, se está llevando bien y yo sí lo había visualizado porque todo el trabajo que está haciendo pues también le permite poder ser un candidato, ¿no? Para eso trabaja. Yo no sé si es su bronca pero sí está haciendo un buen trabajo, creo, y sí hay una división entre los dos diputados federales, dos diputados locales y el presidente municipal. Sí la hay, claro que sí la hay, una inversión tremenda, se les nota, pero sí lo hay. Sí la hay, se les nota y los ciudadanos lo notamos, ¿no? Los votantes lo notamos. Y ellos se encargan también. La última información es importante porque el gobierno municipal tiene la idea y la intención de llevar a cabo limpia de predios. Vamos a arremontarnos un poquito a una cosa. Con el objetivo de mejorar la imagen urbana de la ciudad, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en coordinación con Seguridad Pública preparan un programa de limpieza de predios abandonados. Jorge René Arce Flores, director de la dependencia coordinadora del proyecto, comentó que esta acción nació de la necesidad de brindar un mejor entorno a residentes y visitantes al eliminar de las colonias casas en situación de descuido y explicó en algunas viviendas luego de ser abandonadas por sus propietarios se vuelven un poco de infecciones al ser convertidas en basureros de la colonia y además son vandalizadas o utilizadas para realizar actos ilícitos. El funcionario detalló que la campaña comprenderá limpieza de predios así como la clausura de puertas y ventanas y de ser necesario recubrir con pintura el grafite de la vivienda con el objetivo de dejar una propiedad que brinde una mejor imagen a los vecinos. A ver, detalló que la campaña comprenderá limpieza de predios así como clausura de puertas y ventanas en alguna ocasión en la administración de Rubén Espino Santana cuando estaba de síndico Karina Castillo la hermana de David Castillo mi vaquero favorito número dos se llegó a encontrar la fórmula para que el gobierno municipal pudiera entrar a una propiedad privada porque hay una línea donde nadie puede entrar salvo con la orden de un juez para que pudiera entrar no sé cuál fue y pudiera hacer limpieza de predios las casas que estén en peligro y completamente no tengan ninguna forma de subsistir pudieran ser derrumbadas limpiado el lote y evitar que los pues que los vagos pudieran tener en un lugar donde guarecerse y donde esconderse porque en lugares como estos se han cometido muchos delitos violaciones y en alguna ocasión hasta intentos de asesinar así es entonces sería bueno ver cuál fue la fórmula que utilizaron en aquel entonces volverla a poner hoy en práctica y hacer todo este tipo de cosas a mí me parece excelente y creo que podrían comprar unos sacos de cal y pintar de blanco todas las casas que estén así y las que no puedan desrumbarse completamente para que los vagos no tengan donde y lo digo en el buen sentido Dios Dios los cuida y los proteja pero no pueden estar en viviendas que representen un peligro para la sociedad así es exactamente y están dando una mala imagen muy mala imagen San Luis Limpio quien nos dijo alguna ocasión el doctor Abel Sánchez pero ya no le siguió ya no le siguió una campaña a nivel local en todo el municipio para una campaña que se llamara San Luis Limpio para regresarle o ponerle que nunca lo ha tenido un San Luis con ganas de visitar que oliera a cloro a pilolo a suavitel o algo sería muy bueno fíjate que cuando se hizo la campaña esta Goyo hace unos meses atrás de limpieza de la aviación por parte del municipio mucha gente sacó muchísima basura yo vi los sillones destrozados veías muebles veías cosas ahí pero lástima porque había casas abandonadas y estaban llenas de basura entonces si se hizo una buena obra en eso pero ya imagínate limpiando también esos predios que están en casas abandonadas o simplemente baldíos donde la gente va a ir a escombro basura animales o todas las cosas que ya no ocupa y se limpiaran también sería una colonia pero perfecta limpieza el gobierno municipal hizo limpieza la última vez cuando fue cuando presentó ahí en la aviación yo creo que el gobierno municipal debería de tener un camión con una raca y pasar y decir vamos a pasar por tal parte y anunciar para que la gente tire los colchones los rines las llantas que ya no sirven pero no es con continuidad yo me acuerdo que lo vi con continuidad la última vez que lo vi en forma continua fue con Jesús Bustamante Salcido como presidente municipal por el ingeniero del 88 al 91 del 91 para acá no he visto una campaña permanente de descacharre y de tirar escombros la gente no tira los escombros porque tiene que ir hasta el basurero en diciembre no sé si recuerdas enero pasando las fechas festivas pusieron en ciertos parques como el Gavileiva pusieron racas para que la gente fuera y tirara ahí los arbolitos de navidad y también la basura a lo mejor podría ser una buena opción poner racas en ciertos parques y que la gente vaya y tire ahí sí 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 y ellos nomás lo levanten y lo vayan a tirar exactamente bueno hace falta una buena campaña para tener un San Luis limpio no somos una ciudad limpia exacto si habría que definirlo somos una sociedad cochina sí somos no es una sociedad y ningún gobierno municipal ha tenido un programa específicamente general integral de limpieza y en la sociedad civil nadie ha tenido una campaña de ese tipo lo hizo el doctor A.B. Sánchez allá en Internacional yo creo que iba a caminar ahí cuatro horas por San Luis algo así y no volvió y sería muy bueno que lo hubiera seguido haciendo o coordinar o algo cualquier ciudadano que lleve a cabo este tipo de programa sería perfecto sería perfecto así bueno nos despedimos con Isaac Chávez el dirigente municipal del Partido de Acción Nacional estaba diciendo Isaac que el pozol estuvo pésimo que no me gustó que los dos platos después del tercer plato ya dije yo no esto no está bien gracias Isaac Betta Alex se unió Martín Adrián Sandoval maestro locutor claro que sí de la 1520 nuestro segundo maestro ¿no? el mío Martín este Héctor Villarribera fue el primero pero por supuesto que también de Martín Martín Adrián Martín Adrián he aprendido mucho los errores son de él los ciertos son míos Francisco Figueroa buenos días Goyo y Lupita ¿y quién más? Juan Alberto Heredia Acosta buen día Goyo y Lupita aquí en Los Mochis nublado completo por próximas lloviznas muy claras su información saludos y cuídense mucho gracias a nuestra corresponsal allá en Los Mochis Sinaloa Juan Alberto Heredia Acosta que nos dice que está parece que mañana estaríamos nublados nosotros y el miércoles va viniendo yo no sé nada de clima entre otras cosas va viniendo pues desde allá desde el sur va viniendose y va a llegar a la península a California y a ver si nos toca suerte de que ya cambie el clima algo nos va a tocar de frío y vientos gracias Juan Alberto Heredia Acosta nuestro corresponsal en Los Mochis Sinaloa y como no hemos cambiado la imagen con esta nos despedimos Lupita muy bien les agradecemos pasadita de las nueve de la mañana nos estamos despidiendo de usted gracias por habernos acompañado en este día martes espero que haya disfrutado su fin de semana largo y por favor nos acompáñenos mañana en punto de las ocho y por favor